Descubrí a esta señorita, a esta señora que está en línea, ahora vamos a preguntarle, en Instagram y me parece como que hace una actividad muy apasionante, así que la empecé a seguir, ella también a mí, y ahora vamos a hablar sobre fotografía submarina y sobre ella que se llama Romy Giorno. Hola Romy, ¿cómo te vas? Soy Macu, buenas tardes. Hola, hola Macu, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Un placer. ¿Y cómo te sentís fuera del agua? Porque vos debes estar mucho adentro del agua, ese es tu trabajo. Sí, la verdad que, bueno, aparte de trabajo, es una de mis pasiones, y sí, es difícil estar fuera del agua, por eso es que trato de viajar lo más que puedo para mantener esta actividad. Bueno, cualquiera de nosotros que hemos hecho así, en forma amateur, alguna vez buceo, cuando estás en ese momento, es apasionante, así que primero te quiero hablar un poquito de vos, de dónde sos, contame dónde estudiaste, porque quiero llegar a dónde, cómo nació esta pasión y este trabajo de la fotografía submarina. Dale, te cuento un poco. Bueno, yo soy de Buenos Aires, y la verdad que, bueno, como mucha gente, estoy también debatiendo entre el deber y el deseo, ¿no? Y el deber me llevó a mí a estudiar la carrera de arquitectura, así que yo me recibí arquitecta en la UBA. Este, y bueno, y con los años empecé a darme cuenta que algo me atraía muchísimo al mar, este, desde siempre, desde chica, tenía pasión por los delfines, me acuerdo que siempre hacía dibujitos de delfines, pero bueno, la realidad es que estaba muy desconectada de todo eso. Y, bueno, en el año 2018, algo me vino a la cabeza y dije, voy a hacer un curso de buceo. Para el año 2018 vos estabas trabajando como arquitecta, contame ahí un poco tu vida, ¿cómo era? Yo tenía mi estudio de arquitectura, lo sigo teniendo, de hecho, y viajaba, viajaba porque siempre me atrajo mucho el explorar el mundo, pero no tan vinculada con el agua, era algo que se había perdido un poquito. Y, sin embargo, en el año 2018 me pasó eso, que tuve como una llamada, decirlo, o como sea, pero algo me atrajo y empecé a hacer buceo. Y la primera vez que buceé en el mar, que fue en México, dije, acá tengo que bajar una cámara. Así que ahí empezó toda esta pasión. ¿Vos a todo esto fotografías? O sea, ¿hacías fotografía habitualmente o fotografiabas? Sí, sí, hacía fotografía, pero muy tranquila, no era algo profesional. Siempre me gustó la fotografía, viste que del lado de la arquitectura la fotografía viene bastante. Claro. Todo lo que es composición de imagen, trabajo de color, así que a mí siempre me gustó. Pero cuando descubrí el mundo submarino, ahí cambió mi vida, fue como que de golpe dije, esto es mi pasión y esto tiene que ser algo. Como, viste, cuando sentís ese llamado. Eso fue en México, te pasó en México. Eso me pasó en México. ¿Y qué hiciste? A partir de ahí que dejaste tu carrera de arquitectura, ¿cómo empezaste a transformar tu vida para que esa pasión de la fotografía submarina empiece a ser también algo, ahora me contarás, pero un negocio para vos, tu trabajo? Sí, bueno, yo ya tenía armado mi estudio de arquitectura, que por suerte me permitía viajar bastante, manejarlo a distancia, así que fue como que me vino perfecto todo esto. Y empecé a averiguar sobre lo que era la fotografía submarina. No hay tanto en el país, me costó conseguir instruirme en fotografía submarina acá, así que la verdad que fue todo muy autodidacta y mucho curso en el exterior. Así que empecé a formarme como pude. De hecho, para conseguir los equipos tuve que viajar. Bueno, bueno, eso te quería preguntar. Un equipo para fotografía submarina debe ser costosísimo. Es costoso. Igualmente, a mí no me gusta decir que es imposible, porque realmente se pueden hacer muy buenas cosas abajo del agua con equipos más chicos. Desde una cámara deportiva hasta cámaras compactas. No hace falta tener una megacámara reflex. Podemos hacerlo con equipos más chicos. De hecho, yo empecé con una cámara muchísimo más chica. Claro. ¿Y es una actividad que hacen más hombres o mujeres en el mundo? La realidad es que muchos más hombres. Yo tuve el privilegio de competir en el Campeonato Mundial de Fotografía Submarina en el año 2021. Y de 50 fotógrafos éramos tres mujeres. ¿Dónde fue esa? Eso se hizo en Portugal, en Madeira. ¿Cómo te fue? Nosotros fuimos, éramos dos fotógrafos de Argentina, fuimos en representación del país. Estuvo, fue espectacular. Y por suerte, quedé en el puesto 15 del mundo en la categoría macro. Mirá qué interesante. O sea, entre los hombres había tres mujeres nada más. Entre 50, creo que dijiste, quedaste en el puesto número 15. Sí, del mundo. La verdad que fue una locura, un privilegio. Sí, sí, porque aparte era nuestro primer mundial. Así que increíble. Bueno, pará. Y cómo, a ver, te quiero preguntar dos o tres cosas, ¿no? Sin que reveles ningún detalle económico ni nada por el estilo, pero digamos, ¿se puede vivir de eso? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo elegís los lugares a donde vas? ¿Qué es el atractivo? ¿Cuál mar tiene un atractivo que a vos te parece más piola para ir a sacar fotos que otros lugares? Bueno, a ver, vamos de a poco. Vivir de esto, sí, se puede vivir de esto. Obviamente que nuestro país es un poco más complicado por el agua que tenemos. Sí, es mucho, digamos, es mucho más fría. Entonces necesitas mucho más equipo para poder trabajar en el agua constantemente. Así que es mucho más fácil, tal vez, en aguas más cálidas. Pará, antes, no te quiero interrumpir, pero en Argentina, ¿dónde vas? ¿Cuáles son los límites de los mares que hay para bucear y para sacar fotos? En Argentina podemos bucear mucho en la Patagonia, en lo que es las grutas, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, en Ushuaia, que Ushuaia es uno de mis puntos favoritos de buceo en la Argentina. Pero lo mismo, es agua que está a 10 grados de temperatura o menos. ¿En qué época del año? En verano, obviamente, ¿no? Sí, se puede ir en invierno, dicen que es hermoso porque salís de bucear y está todo nevado. Todavía no tuve la suerte de hacer esa experiencia. Yo fui en verano y así todo hay que bucear con trajes especiales, se llaman trajes secos. Me imagino, debe ser un mar totalmente helado. Sí, 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 sí. Pero tenemos unos bosques de macroalgas sumergidos, somos unos privilegiados. ¿Cuántos metros estás hablando? Y es increíble que no se conozcan. Las macroalgas pueden venir desde los 80 metros de profundidad. Nosotros, como buzos recreativos, buceamos hasta los 40 metros. Ah, está. Y ya en los 40 metros hay... Explícanos esa vegetación, ¿qué es lo que acabas de decir? Bueno, los bosques de macroalgas son unas algas inmensas que se extienden desde el fondo hasta arriba y van subiendo y son interminables, son espectaculares. En el Instagram se pueden ver imágenes, como para que se hagan una idea, el Instagram es Romigiorno, ahí pueden ver muchísimas imágenes y la verdad que es uno de los paraísos que tenemos en el país. Qué interesante. Y cuando tenés que decidir ir al exterior, ¿lo decidís por gusto? ¿Lo decidís por algo de trabajo? ¿Y con quiénes vas? ¿Cómo está formado el equipo o vas sola? Depende, en realidad. Yo la verdad que en este momento estoy buscando mucho el acercarme a los animales marinos. Entonces voy buscando las migraciones. Voy estudiando las migraciones, por ejemplo, de las ballenas, a dónde van a estar, en qué determinado lugar del año, momento del año, perdón. Y bueno, ahí decido a dónde ir. Por ejemplo, ahora tenemos la alimentación de tiburones ballena en México, así que seguramente en junio estemos ahí. En la Baja California, por ejemplo, tenemos las ballenas jorobadas, que sean a partir de octubre. Así que bueno, vamos viendo los puntos en el mundo y las migraciones para poder planificar estos viajes y poder tener la suerte de hacer las fotografías con la vida marina, que no es fácil. Claro. Vas armando un calendario. Vas armando un calendario. Exacto. Exacto. Y también tenemos la posibilidad de estar ocho horas navegando y no encontrar nada. Es una posibilidad también. Así que la verdad que es un desafío y son viajes de exploración. Ahí te leía en tu Instagram que decías, bueno, que como que tenías un poco de nervios o palpitaciones hasta que llegás al agua. ¿Qué pasa cuando te sumergís? Hablanos del placer, pero también de los riesgos que puede tener esa actividad. Sí, yo creo que eso va muy de la mano de todo lo que nos metieron las películas en la cabeza, ¿no? Como crecimos viendo tiburón, por ejemplo. Entonces uno ve un tiburón y querés salir corriendo del agua. Y sin embargo es lo que hay que hacer. Pará, pará, entre paréntesis. Entre paréntesis. Sí. Te quiero decir que hace muchos años me fui a la Polinesia y también nos llevaron en una barquita, hacia una barcaza, no sé qué, hasta un lugar en donde el mar tenía ahí arrecife, no sé cómo se le llama. Y nos metimos y venían los tiburones. No me gustó demasiado. No te gustó, pero ¿te hicieron algo? No, no me hicieron nada, pero no sabés lo que fue. Una adrenalina tremenda. Bueno, exacto. Es que de ese lado viene la adrenalina, ¿no? Y las palpitaciones, que se decía. Es como que cuando está en el barco, previo a saltar al agua. Y sí, claro, tenemos metido en la cabeza y en nuestro cuerpo todo ese miedo. Pero la realidad es que una vez que estás en el agua y tenés al tiburón enfrente y te das cuenta cómo está en su mundo y que, por el contrario, tenés que tratar de acercarte un poquito vos porque si no, él se va, nos mira y sigue su camino. ¿Vos decís que no te ataca el tiburón ese? ¿No hay ninguna posibilidad de que te ataque? Sí. A ver, son animales salvajes. Obviamente que tenemos que tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto. Pero si uno lo hace con, por ejemplo, operadoras locales, gente que está entrenada para hacerlo, no hay riesgos. No hay riesgos, la verdad. Yo lo he hecho en distintos lugares del mundo. Nunca sola, obviamente. Esto es algo que se hace siempre acompañado. Es una de las primeras reglas del buceo. Nunca buceamos solo. Y siempre con una operadora local, que son quienes conocen. De hecho, hoy en día se está incentivando en el mundo justamente el ecoturismo, en donde reemplazamos lo que es la pesca en distintos pueblos para justamente llevar a la gente a ver estos animales. Así que cada vez es más normal hacer esto. Y la realidad es que hay lugares en donde ya hace muchísimos años que se hace. Lo mismo que el nado con las razas. Las razas de aguijón. Que uno dice, te dan miedo. Pero la realidad es que tal vez son razas que nacieron haciendo eso y viendo a la gente alrededor. Claro. ¿Cómo está formada tu familia? ¿Tenés pareja? ¿Tenés hijos? O sea, ¿hay alguien que se pone nervioso cuando te tirás al mar? Creo que los que más se ponen nerviosos son mis padres. Pero bueno, estoy en pareja y él es instructor de buceo y me acompaña mucho a los viajes. Muchas veces actúa de modelo en mis imágenes. Ah, ¿tenés un instructor de buceo como novio? Ah, bueno. Ahí hay una diferencia, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Bueno, de hecho fue con quien me entrené, con quien estudié. Ah, mirá. Ah, ¿y cómo fue esa historia? Me quedo acá si no te molesta. ¿Fue que ya te interesaba ese mundo o te empezó a interesar a partir de... O no, digo, ¿ya eran novios o se hicieron novios, se pusieron de novios una vez que se conocieron bajo el mar o en las clases? No, 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 nos pusimos de novio mucho tiempo después, mucho tiempo después. Sí, sí. Ah, pero se conocieron ahí como profesor y alumno. Claro, cuando yo empecé, pero bueno, quedó, y bueno, muchos años después arrancamos. Mirá, años. Ah, mirá, mirá que interesante. Y dos años. Perdón, dos años. Sí, sí. Dos años. ¿Y cuáles son los mares así que decís ya quiero volver o quiero ir o alguno que no haya sido y que digas quiero ir ahí? Y bueno, el que mencionaste antes es un viaje que estoy planificando si todo sale bien para septiembre. La Polinesia, porque justamente en septiembre es la época de ballenas jorobadas, así que podemos llegar a ver ballenas jorobadas con las crías en aguas súper cristalinas. En la Polinesia, sí. Mirá vos. En Borabora me pasó lo de la experiencia que te dije. Los tiburones. Sí, eso. Sí. Pero bueno, ahora tengo muchas ganas de ese viaje. Ya he visto a las jorobadas, por suerte pudimos nadar con ellas en la Baja California. ¿Para eso no es riesgoso con ballenas ahí bucear? Lo mismo que con los tiburones, realmente. Para mí es como, a ver, es riesgoso porque son animales salvajes, pero si uno toma las precauciones que tiene que tomar, minimizás muchísimo los riesgos. Claro. Sí, podemos pasar mucho tiempo. De hecho, tuvimos un grupo de ballenas jorobadas que se quedó como dos horas con nosotros. Seguían al barco, ralentaban su movimiento, después aceleraban, íbamos como jugando con el barco y con ellos, y la verdad que fue alucinante. Pero bueno, también es importante eso, ir con gente que entienda sobre el comportamiento de los animales y pueda decir, che, hoy las ballenas sí están para interactuar con nosotros, y hay días que no. Una vez me pasó de estar con un grupo de delfines que se estaba justo alimentando. Para alimentarse los delfines ponen la trompa para abajo en la arena y van buscando el alimento. Y la realidad es que estaban en el fondo del agua alimentándose y no nos miraron. Así que bueno, eso también es respetarlo. Obviamente que no nos vamos a meter a molestarlos a ellos, o a interrumpir lo que están haciendo, la actividad que están haciendo. Por eso digo que es muy importante ir con gente capacitada para hacerlo, porque si no, obviamente que vamos a dañar el ecosistema, también, y no es la idea. Claro. Bueno, una última pregunta es cómo hace la gente para contactarse, para ver todas tus fotografías, para ver cómo, digamos, cuál es el resultado de todo esto que estamos hablando nosotros. Bueno, me pueden contactar por Instagram, romigiorno, es mi página. Así que por ahí, y cualquier duda que tengan, incluso si quieren iniciarse en el buceo, o si quieren aprender hablar sobre fotografías submarinas, sobre los viajes que hacemos, o bueno, seguir los viajes, la verdad que la idea es poder llegar cada vez a más gente, porque no somos conscientes de lo importante que es el mar y los océanos para nuestra vida cotidiana, y el peligro que corren. Entonces, es muy importante, hay una frase que a mí me encanta decir de Jacques Cousteau, que es sólo amamos aquello que conocemos. Y la mejor forma de enamorarnos del mar es conocerlo y querer protegerlo. Sí, yo creo que eso es lo más importante. Romy, te mando un beso, te felicito, buenísimo tu Instagram y bueno, buenísimo toda la actividad que haces. Te mando un beso. ¿Y qué pasó con el estudio de arquitectura? ¿Se cerró o seguís? No, seguimos, seguimos. Por ahora sustenta mucho de lo que hago. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Felicitaciones por todo. Te mando un beso y gracias. Muchísimas gracias. Un beso. Hasta luego. Chao. Romy Giorno es fotógrafa submarina